un saludo grande a toda mi gente espero que estén bien que estén tranquilos que estén activados aquí le presento mi gallinito azteca que rompieron postura rompió postura la pollita los que la estoy trabajando con él y rompió postura y ya el pollito va súper bien las plumas le está echando espectacular la cola le va bien se le está cayendo ahora todo todo lo de pollito y está echando ya lo de desarrollo del de gallito y ya ustedes lo están viendo cómo va y la pollita también el jabón lo estaba lo está desarrollando todavía eso todavía no termina todavía tiene sangre esa cola y el pollito va bien él es mediano pero la pollita es bien corta son mayormente tiene que salirme algo corto y yo lo que busco desde esta cría es un pollito como ella que sea corta como ella y él me está trayendo el color que es lo que va a aportar en esta línea el color con el color de ella para salirlo un color más puro este viene desde el rancho san clemente un saludito saludito a él y bueno mientras ya estamos y aquí otra parejita que estoy trabajando está una parejita hecha aquí en la casita es un gallito micro súper corto él es un papujito él tiene cresta pava y esa que está aquí la pollita esa es el maná del esa pollita es papujita súper corta y también espada y el color igual que él es algo que quiero seguir trabajando para ver si lo saco más puro el color y más pequeño para que me sigan saliendo pequeños porque ella es bien pequeña mira que yo era que gallina era cuando él de esa joya un poquito más le he hecho al azteca para ver lo que sale bueno y aquí otra parejita más que estoy trabajando del gallito o gb mezcló con azteca él tiene un por ciento de o gb y un por ciento de azteca y la pollita esa que está esa pollita que está ahí es a la castelló aquí en la casa la hice aquí en la casa de gallo mío y gallina mía ella es pavita y bien cortita y papuja la estoy trabajando con el pollito para que el pollito me dé el gallito me dé el porte de la pluma entonces ella me va a dar el porte de de papuja y pava y corta y tamaño porque es bien chiquita y ese gallito pues ustedes los también nos tiene una pluma espectacular el color me gusta y con esta gallina voy a trabajar un color que va a ser un color sorpresa porque ella viene de casa fantasía entonces ella da unos colores amarillos también da unos colores como grises así como como el hermano del que yo le enseñé el micro hermano de ella entonces se la tiré a este para ver para ver lo que saco mi gente mira lo bien mi gente viene ese pollito y lo más que me gusta que es tranquilo un gallito tranquilo pero mi gente saludito espero que todos estén bien gracias por ver mis vídeos por favor comenten suscríbase si no están suscritos y toquen la campanita ok muchas gracias mi gente dios me los bendiga a todos